Ya cuando estuve aquí, sin trabajo, pues ya tenía, me parece, 35 años y aquí es difícil que nos dé trabajo a esta edad. Entonces dije, algo tengo que hacer, tengo familia que mantener. Me animé a empezar mis negocios. Primero, diciendo que no iban a ser míos, sino que son del Señor, ¿verdad? Y que Él me ayudara con lo que iba a empezar. Me acerqué a Casa del Alfarero y les pedí el préstamo. Bueno, el primer negocio que empecé es el arte. Luego fue la lavandería. A los seis o un año fue lo que empezó lo que es el Internet. En sí son dos máquinas las que tengo. Como les digo, es más que todo la necesidad de la familia y de los amigos de mi familia, de mis hijos. Algo que trae gozo y trae felicidad a mi vida es poder ver la sonrisa de mis clientes. En el caso de la lavandería, entregarles su ropa bien, limpia, puntualidad. En el caso del arte, me trae gozo cuando miro la sonrisa o el asombro de mis clientes cuando les gusta lo que hago. También el saber que estoy apoyando a mi comunidad, ¿verdad? Que yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Ayudarnos todos para que todos podamos salir adelante. Dice en la Biblia, yo soy cristiano, dice, hagas lo que hagas, hazlo pensando que lo haces para el Señor. Todos los servicios, todo lo que hago, pienso que es para el Señor. Entonces, de esta manera, eso es lo que me motiva para hacer mi trabajo de la manera que lo estoy haciendo. Mi meta es poder poner aquí en casa una galería de arte. No solo con mi trabajo, sino que con el trabajo también de personas que aquí laboran. Porque sé que ellos también tienen talentos, lo que a veces no los descubrimos. Entonces, pongámosle en casa al alfarero, hay artesanos también. Entonces, exponer el trabajo de ellos, al igual ver la oportunidad de construir un segundo nivel aquí en mi casa, tener más espacio y traer niños y darles clases. También, sin ánimo de lucrar, por lo mismo, como te repito, esta área es muy necesitada. Y que me gustaría más que los niños, que en vez de estar en la calle exponiéndose a muchas cosas, estén aquí aprendiendo algo y algo que el arte sabemos que es muy bueno, es una terapia muy buena. Y nos ayuda mucho en nuestra forma de ser, en nuestro desenvolvimiento, en cómo pensar. Por eso es la idea de poner una escuela aquí. Esa es mi meta a largo plazo. Tu apoyo para nosotros es tan especial, no solo aquí en Guatemala, pero en todo el mundo, porque hay muchas personas que comenzaron como yo, con un pequeño negocio. Y eso ayuda, en este caso, no solo a mí, no solo a mi familia, sino a todos mis alrededores, mis vecinos también. Pero quizás, si te daré la historia de este apoyo, no quiere mucho, no. Y yo le digo, sí, es mucho. Para nosotros y a muchas personas, como mi, por un pequeño negocio, somos todos los pequeños. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video.